Recordar que nos encontramos en un riesgo latente, independientemente de la edad e independientemente de la situación de si hubo aumento de la movilidad en Semana Santa o no, todo el año pasado y este año nos encontramos en un riesgo latente de aumento de casos y de aumento de los contagios. Y por eso le pedimos a la población, es un fuerte llamado de la Secretaría de Salud hacia todos los ciudadanos para que usen el escudo de la salud, para que si no tienen a qué salir, por favor, absténganse a realizar actividades y si las realizan, por favor, extremen medidas de seguridad sanitaria para poder disminuir los casos y que todo se encuentre estable. No queremos una ola, hay el inminente riesgo de que podamos aumentar el número de casos y eso es lo que queremos prevenir en el Estado de Morelos.